Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida. Algunas personas me preguntan cómo protegerse realmente de los narcisistas y los psicópatas y hacer que ellos solo se alejen y en algún punto te tengan miedo o algo así, que teman acercarse a vos. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. El miedo, como seguramente ya habrás notado, es una de las emociones que usan en tu contra, o sea, te manipulan desde el miedo, ya sea por amenazas de abandono u otro tipo de amenazas directas o indirectas y también de poder llegar a hacerte pasar vergüenza por revelar cuestiones personales tuyas o difamarte o por el hecho de que notas que tienen como una especie de club de fans, que son los monos voladores o que todo el mundo les cree. Entonces pueden decir cualquier cosa, cualquier mentira, te van a hacer quedar muy mal. Entonces las víctimas suelen sentir bastante miedo hacia las personas narcisistas y psicópatas, sobre todo cuando descubren qué es lo que es este tipo de personalidad y entienden de los peligros de estar expuestos a estas personas. También suelen hacer sentir que se van a quedar solos, que las víctimas se van a quedar solas y solos, que nadie los va a ayudar porque también te aíslan del todo, socialmente, de tus seres queridos, de tus apoyos morales y te hacen sentir inútil, que no vas a poder hacer nada solo. Entonces también te da miedo perder a esa persona. Entonces el miedo siempre está muy presente en la relación abusiva o incluso a que se haga daño a sí misma porque muchas veces ese tipo de amenazas también están en el medio. Y los otros dos estados son la obligación y la culpa. La obligación es esta sensación que tenés de justamente estar obligado a cuidar de esa persona, a devolverle todos los favores que te hizo. Estar ahí con esa persona te hace sentir que es el único que te ayuda, el único que te quiere y también el único que te aguanta porque ellos te hacen sentir que vos sos un loco, una loca, un enfermo, una persona que está desequilibrada y que no puede cuidarse solo. Te hacen sentir que estás obligado a devolver un poco de toda esa misericordia que te ha dado. Hablar de la gente que está por fuera, de toda la sociedad, que nos echa la culpa encima y nos hace sentir que no podemos abandonar a esa persona, que no podemos alejarnos y que tenemos que hacernos cargo porque el tango se baila de a dos y toda esta confusión que se genera a raíz de que no se hace la diferencia entre relación tóxica y relación abusiva y luego está la culpa que básicamente este canal se trata sobre eso, sobre superar la culpa falsa que nos queda luego de una relación abusiva con una persona narcisista o psicópata que también es una de las mochilas más fuertes, más pesadas y que más cuesta liberarse de todo eso porque es una culpa que no solamente te ha dejado esa persona sino que todos los demás, la sociedad en general siempre está echándole la culpa a las víctimas y señalándolas por ser débiles, por ser irresponsables de su propia vida, por haber elegido mal y luego los monos voladores, tus mismos familiares, amigos, la gente que está a tu alrededor suele señalarte y avergonzarte por todo lo que viviste. De esta triada oscura, vamos a decirle, las personas narcisistas y psicópatas nunca van a percibir, ni sentir, ni experimentar lo que es obligación que básicamente es hacerse responsable de algo ellos no se hacen responsables ni siquiera de sus cosas menos que menos se van a hacer responsables de algo externo y luego, bueno, la culpa menos que menos porque ya sabemos que en su estructura el vacío alcanza el sentimiento de culpa no existe, al igual que el amor, la felicidad y otros estados emocionales mucho más elevados la culpa no existe y por eso también es una puerta abierta, una caja de Pandora a hacer todos los destrozos que hacen en las vidas de las personas sin sentir ningún remordimiento al respecto curiosamente, el miedo sí es algo que sienten como yo te expliqué en otro video no van a sentir miedo a las mismas cosas, situaciones que vos porque vos tenés una estructura empática y ellos tienen una estructura de tipo perversa entonces es diferente pero sí sienten miedo sus miedos giran en torno a que les saques la máscara, por ejemplo y que queden expuestos como lo que realmente son con sus intenciones, con los peligros que representan para las víctimas estar con personas así, ya saber y poder predecir en algún punto lo que puede llegar a pasar de ahora en más ya no se trata de creer que esa persona puede cambiar por ejemplo, una vez que vos te das cuenta que estás con una persona narcisista estructural o psicópata estructural ya eso cambia un montón porque entendes que esa persona no cambia porque no quiere entonces ahí se les cae una de las grandes mentiras que siempre usaron para mantener enganchadas a las víctimas otro de sus miedos tiene que ver con que te empoderes como persona empática que entiendas de tu poder real con todos los recursos que tenés y las posibilidades que eso implica para defenderte en la vida de otras personas también que tienen este tipo de personalidad y aprender a identificarlos correr a tiempo y defenderte, protegerte, poner límites otro de los miedos tiene que ver a que no les creas nada cuando vos identificas a una persona que tiene estas cualidades ya todo lo tomas con pinza no se puede creer en lo que te está diciendo alguien que tiene una personalidad narcisista o psicopática tomarse en serio siquiera lo que te están diciendo es muy difícil ya ellos traicionan la confianza de por sí tenemos que aprender a leer entre líneas siempre dicen las cosas como son pero de una forma un poco retorcida y perversa es bastante complejo ese tema quizás lo hablemos en otro video entendiendo todos estos puntos ¿qué es lo que podemos hacer para que una persona narcisista o psicópata nos tenga miedo? gestiona muy bien tus emociones y sé que soy un poco repetitiva con esto pero créeme que personas así siempre van a estar intentando provocarte sacarte las reacciones hacerte gritar sacarte de las casillas y todo eso en definitiva lo que logran con esto es tomar el control de tu cuerpo de tu mente de tus emociones y lo que tenemos que lograr es retomar ese control cuando nosotros estamos en control a ellos no les gusta nada eso es preocupante para una persona narcisista ver cómo no te pasa nada con sus provocaciones por supuesto es muy difícil porque si se trata encima de personas que te conocen mucho van a ir por tus dolores más profundos más íntimos y por eso es que el autoconocimiento es tan importante porque entonces ya nada te puede dañar porque vos misma conoces tus propios dolores o vos mismo es muy difícil que intenten usarlos en tu contra aprende absolutamente todo lo que más puedas acerca de relaciones abusivas y personalidades narcisistas y psicopáticas porque esto te va a ayudar a poder leerlos como lo que realmente son el desconocimiento la ignorancia la falta de educación es lo que nos ha expuesto a todos a ser víctimas de estas personas porque no sabíamos con quiénes nos estábamos metiendo obviamente que podemos llegar a ser víctimas de estafas de otro tipo y que nos mientan en la cara básicamente y no darnos cuenta pero tratemos de bajar el nivel de daño que podrían llegar a hacernos si no estamos con los pies sobre la tierra como debería ser uno tiene que salir a la calle sabiendo que esas personas existen y que esas son las formas de daño que tienen y que pueden ser mucho peor y que por eso no podemos estar relacionándonos con ellos como si fueran personas empáticas que te dicen las cosas en la cara o que tienen buenas intenciones o por lo menos no tienen segundas intenciones con vos hay que aprender a identificarlos y alejarse le pese a quien le pese eso es lo que hay que hacer además porque si aprendes sobre estas personalidades aprendes sobre sus formas de comunicación sobre cómo actúan en algún punto empezás a darte cuenta como pareciera que todos actúan igual ya ni siquiera parecidos o sea todos iguales como si salieran de una fábrica puede resultar un poco tedioso traumático al principio cuando uno es directamente víctima de uno de ellos pero a la larga es un conocimiento vital es una herramienta de vida ya no es solamente una elección o algo por gusto sino que tenemos que aprender a relacionarnos entendiendo que hay personas que tienen dobles intenciones que tienen mala intención con nosotros que quieren aprovecharse que quieren robar tus recursos tus cosas quieren destruirte y no lo entendemos porque vamos a querer leerlo desde los lentes empáticos pero una vez que vos tengas la información correcta vas a ver que te va a hacer un poco más liviano soportar esa realidad reivindica tus poderes como empático y me refiero a tu intuición por ejemplo que nos han tirado abajo siempre nos han hecho creer que la intuición es lo mismo que la hipervigilancia o que la mente que la mente por ahí nos juega un poco en contra nos hace imaginar cosas que no son pero la intuición es otra cosa y no todo el mundo lo tiene bien trabajado pero como persona empática siempre hay un potencial de trabajar la intuición y poder usarla a nuestro favor para que en la vida nos vaya un poco mejor eligiendo de quién confiarnos y quién no otro recurso importante es el discernimiento el sistema nos ha atacado muchísimo desde ese lado nos ha metido en la cabeza un montón de paradigmas sociales erróneos nos apagan directamente el discernimiento y cada vez que queremos hacer una crítica constructiva a esas ideas a esos paradigmas nos atacan porque son tomados como si fueran la realidad este ejemplo siempre lo pongo pero la ley del espejo es una se usa mucho para dar vuelta a la culpa directamente y hacerle creer a la persona que todo lo que está viviendo es 100% su culpa y que esa persona si le hace daño es por su culpa es por algo interno y no no siempre es así otra idea que está muy en auge es esta cosa de que elegimos a los padres antes de nacer entenderás a qué me refiero y por qué es tan peligroso estar difundiendo eso pero seguramente hay muchas personas que te van a discutir usando estas ideas retorcidas algunos incluso por ignorancia pero así todo por más que sean 10 personas en contra tuyo vos nunca dejes de pararte sobre tus pies y de usar tu discernimiento otra herramienta importante son los instintos son esas sensaciones que tenemos por ahí en el cuerpo que nos alertan de que algo va mal con alguien o con algo puede ser un dolor de estómago puede ser un dolor de cabeza o te sentís un poco nerviosa o nervioso por algo como que te pones alerta y en algún punto esos son nuestros instintos también dándonos señales todo esto en conjunto tiene que ver con un desarrollo personal para ser fuerte para la vida necesitamos ser fuertes para la vida que absolutamente nada te tumbe por más sensible que seas por más que te afecte algo personal o algo del mundo que siempre puedas mantenerte firme más allá de los golpes de la vida y de algunas personas que siempre puedas salir adelante reivindicar ese poder que tenemos de reconstruirnos todos los días de empezar una y otra vez y no parar desde luego esto lleva tiempo no es un trabajo de un día para el otro pero créeme que va a ser lo que si quieres verlo en estos términos más miedo le va a dar a las personas psicópatas narcisistas porque ya no van a poder controlarte no tienen ningún poder sobre vos porque te empoderás porque el poder sobre tu vida sobre tu mente tus emociones sobre tu cuerpo lo tenés vos y no ellos ellos ya no pueden hacer nada vos ya sabes de qué se trata no caes más en esas jugarretas y todo esto le molesta porque interrumpen sus objetivos destruirte sacarte combustible usarte entre otros si sus objetivos no se cumplen con vos o con otras personas no les va a gustar nada y de hecho van a sentir que sos como una especie de amenaza porque podés desenmascararlo frente a otras personas entonces van a tener menos posibilidades de seguir destruyendo y por eso también estos canales resultan una amenaza porque estamos hablando justamente de la manipulación y de cómo salirse del juego de la manipulación como no les gusta gastar energía además cuando saben que pueden ir a buscar a otra persona para molestarlo prefieren alejarse y esto quizás no sea tanto miedo sino una cuestión más bien práctica no tienen ganas de perder su energía son un poco reservados en ese sentido prefieren estar seguros de que esa persona que están usando que están maltratando les va a durar por mucho tiempo y que no va a ser una amenaza en el sentido de que puede sacarle las máscaras frente a otras personas que vos te sientas fuerte con vos mismo o vos misma que sepas de que se trata todo que no caigas en sus juegos eso es lo que más teme una persona psicópata narcisista si este video te gustó dame un me gusta dejame un comentario si tenés alguna duda que voy a estar encantada de leerlos a todos perdón si no siempre puedo responder por suerte estamos creciendo un montón como comunidad y eso me alegra y me llena de ilusión y agradezco muchísimo el tiempo que me dedican compartí este video con alguien a quien pueda gustarle y suscríbete si todavía no estás suscrito porque vamos a subir dos videos por semana si no te descargaste la lista de banderas rojas te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el primer comentario fijado nos vemos la próxima chao